Las buenas noticias nos llegan desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que trabajan de la mano con una fundación conocidísima que hace mucha labor social, la Fundación Paz Futuro. Se han empeñado y han hecho durante todo este 2022 la capacitación para diferentes emprendedores de las comunas de la capital Vallecaucana, de esta Cali, distrito capital, y estos emprendedores desde luego han tenido esa herramienta donde se han capacitado para tener una Cali activa en esta era circular, en esta era digital. Por eso les compartimos este video, para que se den cuenta de lo positivo que ha sido esta capacitación con los emprendedores de la capital Vallecaucana. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se han diseñado proyectos y programas que beneficien el emprendimiento, que apalancan aquellas ideas de negocio, y que efectivamente queremos fortalecer las capacidades técnicas de todas aquellas personas que se han propuesto incrementar sus ingresos a partir de sus ideas de negocio. Las personas que lograron beneficiarse de este proyecto son empresarios que ya vienen desarrollando actividades alrededor de la economía digital, todo lo que tiene que ver con procesos creativos, procesos de publicidad, software, desarrollo de páginas web, todo este tipo de actividades que hacen parte de la economía digital, y también a varios emprendedores que están iniciando con proyectos alrededor de la economía digital. Este es un proyecto de esos, que está generado desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que forma parte del ecosistema de emprendimiento y de innovación. Por tanto, generar redes es necesario para que sigamos creciendo en todas nuestras aspiraciones como negocios y como personas. ¡Gracias!